El avión presidencial que sabemos que va a costar 6 mil millones de pesos, que ni siquiera tiene comparación con ese fondo de compensación de 3 mil millones que le va a llegar a la frontera. La deuda que dejó Granier, el exgobernador de Tabasco, por 23 mil millones, bueno, también la vamos a pagar nosotros dentro de este presupuesto. La condonación de impuestos a Televisa que le han otorgado por 3 mil millones, también, imagínense, esto es un robo, es un atraco, porque ellos también deben de pagar impuestos. La deuda que dejó Moreira, exgobernador del estado de Coahuila, de 32 mil millones de pesos, también la vamos a pagar. La deuda de estados y municipios gobernados por el PRI asciende a 468 mil millones de pesos. Todo esto, pues, aunado a la corrupción imperante y devastadora de la paraestatal de Pemex, en el primer trimestre de 2012, Pemex reportó que por el robo de combustible en ductos, la paraestatal perdía un millón de dólares diarios. Con mucha espectacularidad han dicho los PRIistas que a las fronteras les aprobaron un fondo especial de 3 mil millones de pesos que se tendrán que dividir en los seis estados de la frontera norte. No perdamos también de vista estas cantidades. Juárez va a recibir en proyectos y obras aproximadamente 400 millones de pesos para compensar la afectación que vamos a empezar a sentir a partir del primero de enero del próximo año 2014. Les pregunto a esos egresados de Harvard, a esos economistas, a esos fiscalistas tan inteligentes, ¿verdad?, que ellos se autodenominan inteligentes, ¿qué comparación tiene esa aprobación con respecto a los 15 mil millones de pesos que van a recaudar vía impuestos de las franjas fronterizas? No tiene punto de comparación.